Quiero hacerte un regalo De los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste De los que abres y lloras, que estás feliz y no finges Y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente porque Aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia para que no se vaya y siempre vuelva Mi regalo más grande Mi regalo más grande Yo quiero que me regales un sueño escondido O nunca entregado De esos que no puedo abrir delante de mucha gente Porque el regalo más grande Es solo nuestro para siempre Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente porque Aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana salré de viaje y me llevaré tu presencia para que entiendas que Que si llegara ahora el fin que sea en un abismo No para odiarme sino para intentar volar Y que si te niega toda esta extrema agonía Si aún la vida te negara respirar la mía Tú estaba atento a no amar antes de encontrarte Y descuidaba mi existencia y no me importaba nada No quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente porque Amor negado, amor robado y nunca devuelto Mi amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo Y el amor que me habla con tus ojos aquí enfrente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El regalo Más Grande